Hola, nosotros somos Proyecto de Distribuyentes. Nuestro proyecto surgió a causa también de ver las condiciones de edilicias, también de la facultad. Estamos acostumbrados a dormir por estos pasillos, con las sillas rotas y las asesores que no funcionan, baños que están bastante destruidos y sin cuartas, etc. Pero bueno, la idea es hacer un remedio muy distinto, no tener en la misma de siempre de hacer manifestaciones, porque vemos que terminan habiendo incidentes también entre los estudiantes y la policía, y creemos que no es la forma de reclamar. Él dice que soy fiel a que eres uno de los más lejos, que soy parte de instrumentos de la actual gobernación, que no da toda la cara, que mi madre es un niño, la hija que no le da la ayuda. Eso es, volver a buscar, de la conducta, en que somos los hombres están hablando de niños, son los de los que hemos ido, y en forma de caer. Y fíjense con, si es un hijo, así fui. Bueno, adelante, estamos con el profesor de la familia de la familia de la familia. Y lo único que queremos decir, es que quedamos en su grupo en su Facebook, ¿usted se llama? apoyar la ley de medios que implica posarismo y que en 48 horas ya se sumó mucha gente y que planeamos una idea necesaria la ley de medios una marca de cartera que es un microemprendimiento familiar que surgió de dos chicas que eran diseño lupentáneo en la UBA y bueno, nos pareció que una forma original de poder hacer que la gente insistiera en entrar al blog de algo que os traigo como muy brillado era generar un audio de que no existía nada que ver con la marca y que pudieran ver el final en el blog y ahí hacer con nosotros la historia de ella que era una marca de cartera la alimentación de la UBA Gracias. 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 Bueno, el tema era la locura y nos pareció muy interesante porque es un tema tabú y lo que veíamos es cómo íbamos a enunciar algo que veíamos que siempre se enunciaba de una manera formal y aburrida. Bueno, en este mar de nada se nos dice Marquis. Lleva la luz que es Roque Parque, que es un personaje interior. Es un personaje interior, Rocha Pativo, es un comprendido y se hace por la independencia separada de la república argentina. Es una expresión de la expresión aliada, del dispositivo, que aunque mucha gente tenía que el caseta está muerto, nosotros decimos lo contrario. Así que por eso formamos el grupo de las casetas que invitamos a que se muestran en Twitter, Facebook, en todas las redes sociales que nos pagaran. Gracias. 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 Gracias… Y me quedo un minuto nomás, me quedo con Dios. Buenas noches, muchos de ustedes ya me conocen, soy yo, el hijo, el que les da las noticias todas las noches, antes de irse a dormir a través de las pantallas de sus televisores. Lo que les diré a continuación no me representa. Ustedes, amigos, conocen mis principios éticos y conocen mi postura. Por eso sabrán comprender que en este momento me veo obligado, por mi seguridad y la de mi familia, a leerles este comunicado escrito por una banda de ganas dados.